Hola, ya tenemos a Miquel por aquí, que lo estoy viviendo. Conectar, no sé por qué tengo problemas de conexión, cuando tú me pidas, no te pido yo entrar, vale, vamos a esperar, no sé por qué pone todo el rato que tengo problemas de conexión, no sé qué pasa. Me pone que, Miquel, que no es posible… Miquel me pone que estás como espectador, pero no es posible unir… Tengo problemas de conexión, a ver si Miquel se puede unir, si no, a ver… Te he pedido un momentito que le estoy diciendo a Miquel, vale, que es su primer directo… Estoy escribiendo a Miquel, que es su primer directo y no sabe cómo se conecta, vale. A ver, Miquel, te he pedido yo conectarte, vale, me tienes que aceptar. Decirme si me oís, por fin, porque pone que tengo problemas de conexión. ¿Me oís, por fin, decírmelo? He vuelto… Por fin, decirme si me oís, es que yo creo que no está bien la conexión. ¿Me estáis escuchando? Yo creo que no está funcionando. ¿Alguno me escucha? Miquel me dice… Ah, me oís, vale. Pues no sé qué está pasando. Miquel, te voy a… No sé por qué no te puedes unir. Te voy a solicitar a ti, Miquel. A ver, te he invitado por el tuyo personal y por Cerebro Optimista. A ver si alguno lo conseguimos y si no, lo corto y vuelvo a empezar el live. Sí. Lo siento, chicos, pero no tengo… Ah, ahora. Miquel, ya te tengo aquí. Digo, iba a cortar ya, digo, voy a cortar y es que ¿sabes qué pasa? Que me está saliendo todo el rato un mensaje de… ¡Qué nervios me ponen! Me está saliendo todo el rato un mensaje de que no tengo conexión, entonces no sabía si no me veías, si no me oíais, no entendía nada de lo que pasaba. Pero bueno, bienvenido a tu primer live por Instagram. Sí, sí. Estoy ahora mirando a ver cómo pongo el móvil. No, ahora te tenemos sortido. Ah, sí. Vale, vale. Es que me escucha bien, ¿no? Yo, sí, bueno, un poco entrecortadito, pero bueno, ahora que nos diga la gente si se te oye bien. Y nada, bienvenido. Es un placer tenerte aquí en tu primer live de Instagram. Gracias. Miquel y yo hablamos, ya, qué bien. Hablamos un ratito, ya no sé ni cuándo pasan las cosas, no sé si ha sido esta semana o la semana pasada, ya no me acuerdo, Miquel, ni cuándo hablamos. Estuvimos muchísimo tiempo hablándonos. ¿Escucháis todos a los dos bien, a Miquel también? Primer directo, sí. Vale, bueno, Miquel, pues yo mientras se va uniendo, porque la gente luego se va uniendo poquito a poco, ¿vale? Te voy a presentar, me voy a leer un poco la chuleta para la presentación, sí, luego ya, ya sabes que tú y yo hablamos tranquilamente. Bueno, para quien no lo conozca, aunque yo te he sacado tu libro por aquí, que la verdad que está chulísimo, pues Miquel es uno de los mayores expertos en neurociencia y comportamiento humano, tanto a nivel nacional como internacional, y aplicas la neurociencia en el ámbito de las emociones y del comportamiento. Y bueno, creo que estás especializado en el ámbito deportivo, en neuromarketing y en dejar de fumar, esto para todos los que tenga por ahí. Así que nada, investigador, eres escritor, coach, profesional, das clases en la universidad, bueno, haces de todo. Y yo te he conocido, he tenido la suerte de conocerte, Miquel, porque no te conocía, la verdad, por tu libro, este libro maravilloso, que he tenido la suerte de que me lo mandéis para leerlo. Y en ello estoy. Y bueno, pues hace unos días hablamos por teléfono y fue una charla súper, súper, súper interesante. Yo no sé si quieres añadir algo a todo tu currículo. No, no, que va, encantado. Vamos, la verdad es que hablaba hoy también en una entrevista que me habían hecho de las cosas de la vida, de cómo muchas veces, decía, ¿cómo os pude hacer tantas cosas? Y digo, pues porque me ha ocurrido casi dos veces ya que me he reinventado dos veces en la vida. He cambiado radicalmente de donde estaba a otro sitio, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, sí que, si quieres, ahora comentamos un poquito las cosas de la vida y yo creo que vamos a hablar también de cómo es posible cambiar, de cómo podemos convertirnos realmente en personas distintas. Y como no, pues yo tenía que dar ejemplo y dos veces me ha ocurrido que cambié radicalmente de un sitio a otro. Entonces, pues la verdad es que voy acumulando por ahí títulos y cosas así, pero también, una vez más, me aplico lo que he puesto en el libro y siempre estoy aprendiendo, siempre estoy aprendiendo. O sea, es algo que yo creo que tenemos que continuar haciéndolo siempre. Y todos los años estoy haciendo una cosa nueva, algo distinto, algo que voy, y además no por ir metiendo más papelitos, sino porque es muy bueno para nuestro cerebro y aprender es un regalo que podemos hacernos. Bueno, yo tengo aquí tu libro, ¿vale? Vamos a partir un poco de él porque yo sí que me lo he leído no entero porque la parte de ejercicio todavía no la he hecho. He de decir, Miquel, yo te lo dije, que me llegó en un momento, bueno, fue gracias a una amiga que tenemos en común, ¿vale? A la que quiero mucho. Y no sé si estará por aquí o no porque no sé si podía, pero me lo mandó en un momento pues súper bueno para mí a nivel personal. Bueno, pues tampoco es que haya contado de todo, pero bueno, mi comunidad sabe un poco por lo que estoy pasando. Entonces, yo he de decir que creo ser una persona bastante positiva siempre. Es cierto que, hombre, tengo días de este follón de vida que tengo en estos momentos, pues tengo mis bajones, ¿vale? Pero creo ser una persona bastante optimista. Es verdad que el tema neurociencia a mí me está interesando desde el verano pasado que pues empecé a meditar también con Yo Dispensa y bueno, todo esto de la física cuántica y todas estas cosas, ¿vale? Que bueno, no todo el mundo, ahora hablaremos un poquito y nos explicarás qué es. Pero yo te voy a decir que a mí, bueno, el libro impacta mucho, sobre todo has hecho, yo te voy a decir un marketing muy bueno porque el rosa este es muy llamativo. Pero he de decirte que a mí esta frase, Miquel, impacta mucho. A tu cerebro no le importa que seas feliz. Lo único que le importa es que sobrevivas. O sea, ¿esto es? Es verdad. Yo sé que ahí en nuestro cerebro, curiosamente, vivimos de una manera muy intuitiva y también si quieres podemos hablar de cómo tomamos decisiones y las emociones y la intuición pues están muy presentes. Pero sí que es verdad que para algunas cosas esta intuición que tenemos de que pensamos que el cerebro toma buenas decisiones por nosotros todo el rato, no es así. Sí, porque realmente a nuestro cerebro lo que le importa por encima de todo es sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, son dos objetivos principales. El primero sobrevivir y el segundo procrear, ¿no? Es para lo que estamos programados. Total, que para sobrevivir nuestro cerebro lo que hace es adaptarse porque consume muchísima energía. Consume entre el 25 y el 30% de todos nuestros nutrientes. Entonces, lo que hace es funcionar de manera automática. Tenemos, se calcula que tomamos unas 35.000 decisiones al día, fíjate qué barbaridad, y el 99,74%, esto se ha calculado en la experiencia artificial, que me parece muy gracioso, de las decisiones que tomamos se producen de forma inconsciente. No nos enteramos absolutamente de lo que hacemos. Entonces, esta parte que es la zona de confort, que solemos hablar mucho de ella, es a lo que el cerebro está dando. Al cerebro le encantan nuestras rutinas, hacerlo de siempre, continuar siempre con nuestros pequeños hábitos, porque así gasta menos energía. O sea, lo que quiere es no pensar mucho. Y es verdad que cambiar, pues como hay que hacer un cambio, que si quieres luego hablaremos de él consciente, porque el cambio es consciente, hay que salir de esa rutina de decisiones automáticas que nuestro cerebro nos lleva directamente, pues cambiar tiene un pequeño gasto energético y esa es la pequeña resistencia que tiene nuestro cerebro a cambiar. Pero, por otro lado, nuestro cerebro está programado literalmente para cambiar. Tiene una cosa que se llama neuroplasticidad, que se supone continuamente hacer nuevas conexiones neuronales y tiene mucha facilidad para cambiar. Entonces, tenemos que agarrarnos a lo bueno que tenemos de nuestro cerebro para cambiar y tenemos que tener un poco ojo a esas ganas de seguir en la rutina de siempre. El otro día lo comentaba. Meterme en el coche todos los días, estar dos horas en el atasco, cabrearme con todo el mundo, llegar a un trabajo en el que me está aplastando el jefe. Volver a casa, mi pareja no me respeta y me trae a la cama en un estado de tristeza, eso se llama zona de confort. O sea, nuestro cerebro es zona de confort porque si hace siempre lo mismo, pues gasta el confort y así sobrevive. Entonces, nosotros tenemos que estar capaces de salir de esa zona de confort y decir, espera, que si dejo esto automático, sigo con la rutina con nosotros siempre para nosotros. Y conseguir una nueva rutina, enseñarle una nueva rutina a nuestro cerebro que nos lleve a un sitio que nos haga feliz. La verdad que es un poco, pero es verdad, porque yo sobre todo te lo digo porque lo he comprobado durante todos estos años, ahora que tengo este cambio brutal en mi vida, suena un poco triste que al cerebro, aunque tú sepas que es todo muy tóxico en tu vida, sea tu zona de confort. Es que es bastante heavy decir que tu zona de confort sea una vida tóxica o una... O sea, eso la verdad que impacta bastante. A veces la zona de confort. Entonces, sí, para él está bien porque como no está consumiendo lo suficiente, bueno, estamos bien, no estamos consumiendo energía en exceso, no estamos pensando en exceso que eso consume energía. Entonces, pues, estar rodeado de, a veces, de lugares, en un lugar tóxico, rodeado de personas tóxicas, es zona de confort. Y otra de las cosas que pongo en el libro es huir de las personas tóxicas, pero huir corriendo. O sea, yo lo que propongo es salir corriendo como un loco de las personas tóxicas, porque es que realmente pueden acabar contigo. Una persona que te está mandando mensajes negativos, etcétera. Y ojo, te voy a decir algo que no es políticamente muy correcto. A veces esas personas tóxicas están en tu familia más cercana. Y hay que apreciar a gestionarlas, porque una persona en tu familia muy cercana, que encima tú tienes una gran opinión de esa persona, acaba con tu autoestima. Yo quiero que nos expliques, bueno, te voy a preguntar, sobre todo, que te lo dije que te iba a preguntar un poco, que nos pusieras en situación de crear la neurociencia, porque no tiene por qué todo el mundo saberlo. A raíz de lo que estabas diciendo, a mí me parece bastante curioso. Entonces, ¿dónde encontramos en nosotros? Porque si no es en el cerebro, que no le preocupa nada, que seamos felices o no, le da exactamente igual, solo que no consuma energía. ¿En qué parte de nosotros nos anima a este cambio para, si ser felices, con independencia de si gastamos energía o no? Porque si no es el cerebro al que le importa, ¿a quién le importa de nosotros? Pues es muy interesante, porque al que le tiene que importar está nuestra mente. De aquí vamos a diferenciar entre cerebro y mente, ¿no? Tenemos, la mente es como el software de nuestro cerebro, ¿no? La mente es lo que tenemos, es algo que es, vamos a decir, lo que es inmaterial, es abstracto en ese sentido. Y el cerebro es el hardware, es el ordenador físico, ¿no? Entonces, nosotros con nuestra mente, con lo que pensamos, modificamos físicamente nuestro cerebro. Modificamos físicamente las conexiones neuronales que existen. Entonces, nosotros somos los responsables con nuestra manera de pensar, con nuestro autodiálogo, con nuestras decisiones, de procurar un estado de felicidad. Y al final, nuestro cerebro se centra mucho en esa felicidad instantánea, ¿no? Tenemos que pensar que hace, pues eso, unas decenas de miles de años, durante muchísimo tiempo, lo que ocurría es que vivíamos en un entorno muy hostil. Vivíamos en un sitio en el cual venía un depredador y nos comía. Entonces, nuestro cerebro, la evolución, lo que ha hecho es que tengamos una serie de estructuras cerebrales, por ejemplo, una cosa que se llama el sistema de FOL, que lo que hace es ponerse en lo peor. Cuando nos quedamos nosotros, odiosos, cuando te dejamos la mente de una manera que estamos aburridos, sin hacer nada, que nos quedamos en ese punto, por eso es tan importante Mindfulness, nos quedamos en este punto, no sé si voy o vengo, ¿qué ocurre? Que me vienen pensamientos negativos del pasado, del futuro, del presente, me pongo a parir a todo el mundo, empiezo a pensar en lo malo que hay, que existe, y eso nos ocurre a todos. Nos ocurre porque es una estructura muy bien adaptada para que no te coma un leopardo. Entonces, ¿quién procreaba en esos tiempos? Pues aquel que era el más feliz y se ponía en lo peor. Y entonces nuestro cerebro fue creando esa capacidad para, con estructuras cerebrales apropiadas, estar pensando en lo malo que podría pasar. Lo que pasa es que con ese cerebro han pasado unos pocos miles de años, y eso es muy poquito para la evolución, estamos aquí en un directo en Instagram, compartiendo redes sociales, con una vida digital hiperconectada, con unas relaciones complejas. Claro, tenemos que tratar de procurarnos felicidad con algunas estructuras como esa, por ejemplo, que nos hace, que es una máquina de generar pensamientos negativos. De hecho, el nombre es pensamientos negativos automáticos. En inglés es ants. Que las pobres hormigas no tienen nada que ver con esto, pero mucha gente dice kill de ants, ¿no? Matar los pensamientos automáticos negativos totalmente. Y por eso hay el mindfulness, la atención consciente, el estar presente. Una serie de estrategias son muy buenas para eliminar esa parte negativa que nos viene continuamente. Es otra manera que un instinto de supervivencia no ha adaptado a estos tiempos. Vale. Yo en tu libro, bueno, yo te había mandado un esquema que como nunca los cumplo, ¿vale? De lo que estás diciendo, no sé si he entendido bien, entonces a lo mejor que el cerebro es como la parte toda orgánica que tenemos aquí metido en la cabeza, y la mente es como una parte de ella en la que están todos los pensamientos. En tu libro a mí me impactó mucho, no sé si es así, ahora me corriges o no, que hablabas de, bueno, tú aplicas eso a la neurociencia, al comportamiento y a las emociones, y dentro de emociones, a mí me parece súper curioso porque en tu libro pones que no hay un concepto genérico de emociones, y yo pensaba que emociones era como, todo el mundo entendíamos lo mismo por emociones. Entonces, ahora me ha entrado la duda de si en la mente están solo los pensamientos y dónde están las emociones en el cerebro, en la mente, porque a mí esta disociación de mente y cerebro me ha dejado un poco así, ¿eh? Mira, al final lo que tenemos son una serie de neuronas, tenemos 86.000 neuronas en nuestro cerebro, que lo que hacen es que de una neurona a otra parte, una corriente, una señal eléctrica. Todos nuestros pensamientos, emociones, todo lo que ocurre en nuestro cerebro se basa en conexiones eléctricas que se producen en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros podemos utilizar ese cerebro de tal manera que algunas conexiones se refuerzan o se debilitan y otras se crean, ¿no? Entonces, cuando decimos nuestros hábitos, la forma que tenemos de funcionar de manera, pues, automática, no es otra cosa que un camino neuronal, que significa que hay una serie de neuronas que están continuamente siendo utilizadas y que a nuestro cerebro, como siempre se utilizan esas, siempre va por ellas porque hay poco gasto, ¿no? Entonces, siempre pensamos igual y parecido y nos cuesta cambiar por eso, porque vamos ahí, ¿no? Pero todo al final se reduce a esas conexiones eléctricas que se producen entre las distintas neuronas. Cuando hablamos de cambiar, a ver, las neuronas funcionan, lo voy a intentar explicar de una manera, vamos a decir, corta o abreviada. Las neuronas se agrupan entre ellas en comunidades, una cosa que se llama comunidad. Y estas comunidades lo que hacen es utilizar, realizar una función determinada, ¿no? Entonces, la comunidad de neuronas se dedica a una tarea, comunican mucho entre ellas y un poquito con otras comunidades como ellas, ¿no? Hay conexiones entre ellas a larga distancia y muchas entre ellas a nivel corto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que existe una cosa que se llama capas de abstracción y es que cada grupo de comunidad no sabe, ¿no? No sabe qué se está haciendo las otras comunidades. Está perfectamente dividido en módulos y así ahorramos muchísima energía, porque si no, tendríamos que estar conectándonos muchos entre distintos módulos. Estoy explicando esto porque, ¿qué ocurre? Que a veces tenemos un módulo de neuronas que está funcionando de una manera determinada, de forma automática y cuando hablamos de regulación emocional significa que tenemos que conscientemente cambiar el funcionamiento de ese módulo. Conscientemente tenemos que decir, ya no vas a funcionar así, ¿no? Yo pongo en el libro el ejemplo de un jefe que te aterroriza y que te metes al ascensor y es que estás que dices, no puedo, no puedo. Es como dar un patatús, te tiene comida la autoestima, la moral y está funcionando el sistema de como si estuvieses con una serpiente en un ascensor. Estarías igual, ¿no? Entonces ese módulo ya está funcionando de esa forma y está mandando un mensaje a otro sitio y está diciendo, alarma, serpiente en el ascensor. ¿Y qué ocurre? Que no hay otro módulo que va a decir, pero seguro que es una serpiente y no es un tipo desagradable y mal. No, no hay otro sistema. O sea, ya está evaluado eso de forma automática y nosotros con nuestra mente tenemos que crear un nuevo sistema y decir, no, la próxima vez que entre ahí, yo sé de sobra que esta persona me tiene que respetar, que yo no tengo por qué ser aplastado o aplastada por nadie. Entonces voy a actuar de esta forma consciente. No voy a dejar que funcione lo automático. Voy a cambiarlo conscientemente. Y entonces así es como ese módulo, ese sistema de neuronas, de repente se reestructura y hacemos nuevas, unas nuevas relaciones, un nuevo caminito que pasa a ser el que funciona de manera automática, ¿no? Pero al final, la forma de disociarlo, en el fondo lo que tenemos es eso, neuronas, ¿no? Cómo las utilicemos, ¿no? Cómo nosotros hagamos para utilizarlo, lo que vamos haciendo es modulándolo, va cambiándole forma en base a lo que yo le estoy diciendo que quiero conseguir, que quiero ser. O sea, cómo quiero que sea mi vida. Vale. Entonces, a lo más rocío o no, si no, tú me dices y yo vuelvo. Bueno, yo es que como esa parte me la he leído, entonces me la he leído con más calma, ¿vale? Pero más o menos sí. Entonces, eso que se dice del hábito de 21 días, que en 21 días eres capaz de cambiar, si durante 21 días estás haciendo un hábito, continuar, es cambiar, es posible cambiar algo de ti. Es posible eso y es ese tiempo. Porque no sé de dónde ha salido eso de los 21 días, la verdad que nunca me lo había planteado. Yo también lo he leído. Sinceramente, lo que te diría es que algunas personas, esto, todo esto es entrenamiento. Cuando decías que antes que, por ejemplo, trabajaba con deportistas, a mí me encanta trabajar con deportistas porque el cambio que se produce, todo depende de la motivación que tenga la persona por cambiar y del entrenamiento que tenga. Un futbolista lleva todo el rato chutando, haciendo una serie de tareas y de funciones y es un crack a nivel motórico en eso. Pero también con esto tenemos que entrenar, tenemos que entrenar el cambio. Entonces, hay personas que, depende de cómo estéis acostumbrados al cambio, va a ser mucho más rápido, crear una nueva rutina y va a haber personas que, depende de la resistencia que tengan, pues le va a llevar 21 días. Yo no pondría exactamente 21 días porque me parece variable. Luego, hay que pensar que cuando no estamos acostumbrados a realizar este tipo de cambio, muchas veces puede ocurrir pues que no consigamos nuestro objetivo. Ahí no entra en juego la resistencia. Y me ha encantado lo que decías al principio, decir, yo me considero una persona optimista y a veces pues no lo soy. Y yo te diría, yo llevo toda la vida haciendo relajación, meditación, mindfulness, intentando vivir el presente y a veces veo viajando y de forma negativa. Creo que soy muy optimista y a veces también soy dibujada. Es que esto no va a ser. Es que un montón de cosas que de repente ocurren. El tema es qué haces cuando ocurre eso. Esa es la clave. Cuando pasa ese momento que dices, aquí no lo he conseguido, las instrucciones que te das y lo que haces ahí, esa es la clave del cambio. Porque al final en el éxito todos vamos hacia adelante y dijimos, genial. No, no, es en el fracaso. Es cuando ocurre eso y dices, no, no, no me ha salido ahora, pero cada vez lo hago mejor. El autodiálogo que tienes es fundamental. Cada vez me sigue mejor. Me ha salido muchas veces y a seguir adelante. Y ese punto es el que realmente te hace seguir y cambiar. Pero al final hay personas que estamos, yo lo digo porque yo estoy muy acostumbrado, por ejemplo, al cambio. Y los hábitos, a medida que te vas entrenando, no, pues se pueden adquirir y quitar de una manera mucho más rápida. También la autoconfianza es crucial en ello. Cuando ya has cambiado varias cosas y te dices, es que pierdes ese miedo, ¿no? El miedo es una emoción importantísima para sobrevivir, pero que tenemos que cogerla y a veces decir, miedo, ven aquí, ven aquí. Te vas a poner aquí conmigo para trabajar para lo que yo te diga. O sea, miedo, vente. Estoy trabajando con un deportista de halterofilia. Y él dice, miedo, ven aquí, ayúdame con la barra y levanta. Y lo dice hasta en alto. Y dice, venga. Le saluto que ya, no sé si me estará viendo, pero si no, en algún momento lo verá. Y es que lo hace increíble. Y lo pone ahí y para arriba la barra. Y el miedo te ayuda a eso. O sea, no hay que pararlo. Hay que decirle, tú vas a ponerte aquí a mi lado y conmigo vas a coger y vamos a por ello. O sea, lo voy a hacer contigo también. Así que, adelante. Pues mira, de lo que estamos hablando, que además yo te dije que es un tema del que me apetecía hablar, te voy a plantear dos cuestiones, ¿vale? De todo lo que has dicho. Una que es con respecto a los niños y, bueno, y nuestra educación. Porque tú lo que me estás diciendo es que depende que la persona esté más habituada al cambio, ¿no? Entonces, a mí se me ha planteado. Primero, yo ya te dije que sí que es un tema que quería hablar contigo. ¿Cómo educamos a los niños? Porque es verdad que yo creo que hoy en día ya está muy visto y muy en los propios coles y trabaja mucho la inteligencia emocional. Todo lo que es el tema emocional está como integrado en nuestra sociedad. Pero para mí no es lo mismo esta inteligencia emocional, corrígeme si no es exactamente así, con un pensamiento positivo. No creo que sea exactamente lo mismo. Entonces, creo que no enseñamos a los niños pensamiento positivo. Entonces, este pensamiento de mayor te das cuenta que algo no está funcionando bien y es cuando empiezas como tu crecimiento personal. Entonces, ¿cómo podríamos? Y luego se me plantea la duda, claro, me estás diciendo que estemos habituados al cambio. Cuando somos pequeños siempre te dicen que los niños necesitan sus límites, sus rutinas, porque si no como que se disparan y se vuelven, o sea, tienen que tener esta hora de comer, esta hora de no sé qué. Entonces, ¿cómo desde pequeños podemos prepararles para el cambio, para el pensamiento positivo, pero a la vez esta necesidad de que los niños tengan unas rutinas, unos... No sé si se entiende un poco bien la pregunta, que me ha surgido además de hablando contigo y escuchándote decir, vale, sí, siempre te están diciendo a mí, yo que soy muy poco rutinaria, el niño con unas rutinas, pero entonces no estamos habituados a este cambio. Por eso yo creo que tenemos esa de adultos, ese miedo y esa, ay, voy a cambiar de trabajo y es un horror, voy a cambiar de casa y es un horror, todo es un horror. Claro. Bueno, hay varias preguntas aquí, si te parece vamos a empezar por la última y luego si quieres, si no me recuerda las anteriores porque estaba mientras tanto elucubrando aquí lo que te iba a responder. Bueno, con respecto al último, las cosas que les decimos a nuestros hijos son tan importantes, tan, tan importantes, que realmente a veces si se nos escapa algún tipo de comentario o evaluación o juicio negativo, si nos diésemos cuenta el mal que les hace, diríamos, madre mía, no lo vuelvo a hacer. Quiero aquí hablar del efecto Pygmalion. No quiero tampoco contar toda la historia del efecto Pygmalion, pero bueno, muy brevemente digo, en los años 60 se hicieron, se hizo un estudio en el cual, pues, en un colegio se cogió un grupo de niños así de manera aleatoria totalmente y se les hizo un test de inteligencia de Harvard y se les dijo que ese grupo de niños eran los que mejores evaluaciones habían tenido. Se los dijo a los niños, se los dijo a los padres, se los dijo a los profesores, a todo el mundo. Y se les había cogido de forma totalmente aleatoria. No se miraban los resultados, dijeron, esos 20 de ahí o esos cuentan. ¿Qué pasó? Que al cabo de un año fueron tratados como niños que tenían una inteligencia superior, ¿no? Se llamaba el informe Rosenthal, ¿listo? Y entonces los niños les hicieron el test de inteligencia, lo miraron con el que se les había hecho antes y habían incrementado realmente su inteligencia. Decirles que eran los más listos les había hecho los más listos. Entonces, todo lo que les digamos a nuestros hijos, la profecía autocumplida que les vamos a decir sobre ellos, van a crecer pensando que son así. Así es como ellos van a crecer. Van a crecer pensando que las cosas, la realidad, la vida y ellos mismos son así. Si les decimos no eres capaz, no lo hagas, esto no es posible. Si les decimos cualquier tipo de pensamiento limitante, les va a acompañar durante mucho tiempo. No voy a decir toda la vida y que ellas... pero que les va a acompañar y van a tener que pelear contra eso. Y por eso digo también que muchas veces tenemos familiares muy cercanos que te dicen ya, tú es que siempre has sido así. Pues no, no. No es así. Porque yo no he sido siempre así y yo puedo ser quien yo quiera ser. Y que se lo digan a personas que cambian con cualquier edad. Con ochenta y tantos años en la universidad, yo tengo alumnos, vienen, aprenden. No sé si voy a ser capaz de hacer todo eso, ¿no? Pensaría la gente. Pues ellos vienen y son los números unos de todos. Y los que más aprendes y los más... bueno, es maravilloso. Entonces, a nuestros hijos tenemos que tener mucho cuidado con lo que les decimos. Porque el efecto Pygmalion lo que dice es que al final lo que tú le vas diciendo es esa profecía autocumplida que van hacia... que hacia... y encima desarrollan el efecto Galatea que se llama. Que con lo que tú les dices, ellos se lo repiten y se lo creen. Y acaban creyéndose realmente eso. Cuando hablamos del deporte, que es maravilloso, la neurociencia, que no le he definido antes, lo que era neurociencia, es el estudio, pues, de todo el sistema nervioso y el funcionamiento del cerebro. Lo que nos dice la neurociencia, y esto es tremendo, y sé que aquí daría para un gran debate, y cada vez que lo digo en cualquier foro me dicen, anda ya, eso no es verdad. Es que el talento, realmente, el talento, no se crea con la práctica y con todo lo que te dicen alrededor. Es que Messi, Michael Jordan, los grandes deportistas, es que estaban hechos para. Es que tienen un talento natural, han nacido así. Pues no, pues no han nacido así. ¿Qué les ha ocurrido? Que se han pasado toda la vida practicando eso, lo que más le gusta, que todo el entorno se lo ha dicho, que han sido reforzados por todo el mundo. Claro, dices, es que es tan alto que está hecho para jugar al baloncesto. No, es alto. Y como es alto, todo el mundo le dice, tú al baloncesto, tú eres un niño muy listo a jugar, ajedrez, ajedrez, ajedrez. Uy, qué listo, qué listo, qué bien. Recompensa, 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 efecto pigmalión y cada vez se le dedica más tiempo, cada vez más recompensa y se convierte, el talento se desarrolla en eso. No existe unas diferencias tan significativas entre, o sea, entre el nacimiento del talento, entre las distintas personas. De hecho, hay otros rasgos de personalidad que existe una diferencia mayor. Por ejemplo, pues puede ser en la velocidad de lo que una persona corre, pero en el talento no. Y ya sé que todo el mundo dice, anda, que no, que no, que hay gente que ha nacido para esto. No, así es como se ha moldeado desde niño. Entonces, lo que les decimos a nuestros hijos es tan importante, tan importante que, bueno, que tenemos que tener especial cuidado con ello. Por respecto a las rutinas, lo que ocurre es que, claro, la vida en sí misma, la logística, el colegio, todo. Yo no soy un experto en educación, pero tengo tres hijos y sí que veo que al final, pues acabamos diciendo, claro, ahora se entra, hasta ahora se sale, hasta ahora quieres comer, porque luego comes en el cole. Nosotros, llega el fin de semana y se tiene que dormir más o menos a la misma hora, porque si no, se levanta al día siguiente a las siete de la mañana, ha dormido cinco horas, está insoportable. Bueno, me estoy recibiendo a mí. Insoportable el padre. Bueno, en fin, que al final este tipo de rutinas nos las da la propia vida. Pero sí que es importante educar, dándose ese pensamiento esa comunicación de que una persona siempre con escuelo, con valentía y con dedicación puede alcanzar cualquier cosa, cualquier sueño, cualquier cosa. Es que quiero ser presidente de los Estados Unidos, pues tú seas el que lo cambie, aunque no hayas nacido allí, y lo conseguirás, ¿no? Los grandes logros son de personas que todo el mundo dice que están zumbados, que cómo van a conseguir eso, que no, hombre, que eso es imposible. Y se ponen, se ponen, se ponen y lo consiguen. Realmente lo consiguen. Y lo que es mejor todavía y más bonito, dedican su vida a disfrutar del intento de conseguirlo. Porque al final no podemos guiarnos por el objetivo. O sea, el objetivo está ahí y yo quiero ir hacia ese punto, pero dedicarme a trabajar por ello es maravilloso. Entonces, bueno, eso es con respecto a las comunicaciones que tenemos a nuestros hijos. Eso es tan importante. Y no sé que me habías preguntado antes, Rocío, se me ha ido. No, era básicamente eso. Hombre, por un lado, escuchándote, uno se da cuenta de la responsabilidad que tiene con respecto a la educación de los niños, de los propios, en el colegio y todo, porque realmente yo me di cuenta con mi hijo que se cree en todo lo que tú les dices. Sobre todo los hijos con sus padres suelen ser su referente más grande. Y pienso también que, jolín, ¿cómo podríamos crear generaciones de, como dice Jodis Pensa, de personas sobrenaturales? Porque en realidad él no habla de nada, solo habla de gente que sana a sí misma, que consigue hacerse millonario. O sea, hay que decir que no es que huelen ni cosas así, ¿sabes? Entonces, la verdad que me... Y ya me acordaba de la pregunta, el pensamiento positivo. Decías, es que estamos, a nosotros nos han educado realmente con todo lo contrario. O sea, con ponerte en lo peor, tú ponte en lo peor, espérate en lo peor y ya si eso luego te alegras. Y eso es terrible. Eso es terrible. Es una educación malísima. Porque tenemos un sistema en el cerebro que es el aprendizaje por error de predicción que funciona de la siguiente manera. Me encanta que haya sacado ahora Jodis Pensa y este punto de conseguir lo que quieras, ¿no? Nuestro cerebro, cuando visualizamos, cuando pensamos en alcanzar algo, nuestro cerebro se pone a trabajar por conseguir eso. Se pone a trabajar por hacerlo. Si yo le digo que quiero volar, nuestro cerebro se va a poner a trabajar porque vueles. Eso, a trabajar por. Eso no significa que vaya a conseguirlo porque tenemos los límites de la física. Yo quiero saltar al piso décimo. Pues si mides la musculación de tus piernas, la flexibilidad y un montón de cosas más, probablemente alguien te diría, pues puedes saltar metro y medio. Hasta ahí es hasta donde llegas. Pero a nuestro cerebro le podemos pedir a trabajar para que ocurran muchísimas cosas. Si yo quiero llegar a ser lo que sea, mi cerebro se va a poner a mirar los distintos estímulos que me hagan conseguir llegar ahí, a recopilar información, a aprender sobre todo. No existe un experimento de Mariano Sigman, un científico que a mí me encanta, que lo que hicieron fue aprender a modificar la temperatura de la punta de este dedo. Entonces, todos, se pusieron todos los neurocientíficos a pensar en subir la temperatura de este dedo. Subir la temperatura, subir la temperatura. Unos a la de días lo conseguían, subían a 39. Otros a la de semanas. Y todos consiguieron. Después de decirle al cerebro continuamente, por favor, aprende a modificar la temperatura de este dedo, consiguieron subirlo. Pensaban en ello y subía la temperatura. No sabían cómo. Eso, por ejemplo, a nivel físico lo podemos conseguir, ¿no? Aquí ya entramos en la parte de la física cuántica, que me encanta que hables de esto, porque la comprensión del cerebro, y dices, bueno, comprendemos el cerebro, no. Porque ese paso que se produce a nivel eléctrico entre neurona y neurona, se produce a nivel subatómico. Entonces, ¿la conciencia qué es? Pues hay neurocientíficos como Gazzaniga que están dedicándose a esto. A mí me encanta leerlos, pero en el fondo es la hipótesis D. Es una hipótesis. ¿Por qué? Porque en el momento que entramos a investigar por debajo de lo subatómico, hay que no podemos medir, porque nos ponemos a medir y resulta que midiéndolo ya nos lo hemos cargado, ya hemos interferido en eso, ¿no? Es maravilloso entrar en todo eso. Pero vamos, con lo que nosotros sabemos ahora y con toda la información que tenemos, pues podemos ser capaces de, por ejemplo, como digo, cuando queremos llegar a ser algo, conseguirlo, visualizar, pensar en ello, decir a nuestro cerebro esto es importante, él está atento a todo lo que ocurre. Por eso, si le digo, si le pongo pensamientos negativos, imágenes negativas, todo lo negativo, el cerebro dice, ay, pues entonces este quiere sufrir algo negativo, vamos a por ello. Y entonces consigue que sufras y consigue que te pase todo lo malo, ¿no? Eso se llama el error de predicción. Y nuestro cerebro no tiene un automático para ello, ¿no? Todo lo más complejo, lo más difícil de nuestra vida se aprende con ese sistema. Así aprendimos a andar. Imagínate aprender a andar, pues aprende así. A ver. Se aprende de esa manera, porque a interpretar los distintos estímulos. Entonces, podemos utilizar nuestro cerebro para cosas muy buenas, para intentar conseguir muchísimas cosas. Pero para eso tenemos que tener un pensamiento positivo. Y eso es lo que tenemos que inculcar a nosotros. Tenemos que enseñarles cómo pensar en positivo, por supuesto, haciendo una correcta gestión del fracaso, del error, aprender a fracasar, aprender a decir, es que equivocarse es lo más normal, es que se aprende con el error, se aprende no consiguiendo. Y encima enseñamos, tenemos resiliencia. Y decimos, ves, y ahora es cuando con este aprendizaje volvemos a la carga. Y volvemos a ello. Y esto es la vida. La vida no es triunfar y, oh, qué bien que éxito. No, no, la vida es, y venga, y aprender, y volver a aprender, y volver a tener resiliencia. Y a veces, uy, qué bien, han salido las cosas bien, pues ahora no. Pues venga, seguimos adelante con todo ello. Y seguimos centrados y pensados en quiero llegar a esto, ¿no? Teniendo ese pensamiento positivo y esa visualización. Visualizar es tremendo. O sea, es que cuando visualizamos, generamos imágenes que para nuestro cerebro son idénticas a las imágenes de lo que estamos viendo. Sí, bueno, siempre está dicho eso que, es lo que digo, que a ti te gusta mucho la física cuántica y todo. El cerebro no distingue lo que es verdad de lo que es un recuerdo, de lo que es una visualización. O sea, a veces piensas, Dios mío, mi cerebro es un poco tonto porque te sorprende que esas cosas no es capaz de distinguir. Si tú, por ejemplo, te inventarás una cosa que te ha pasado y te lo repites mil veces, tu cerebro se lo cree. O sea, dices, maravilla. Un recuerdo exactamente idéntico al recuerdo generado por tus sentidos. O sea, también pongo un ejemplo en el libro de eso, de yo, oh, y cuando hiciste esto y lo otro, y uno me dijo, si tú no estabas ahí, ¿cómo no voy a estar? Si tengo el recuerdo total. Y de repente, el descubrimiento fue brutal. No estaba ahí, estaba en otro sitio. Pero esto ya lo, Damasio lo presentó, lo que él llama en memoria del futuro, el neurocientífico Damasio, y él lo que expuso es que las imágenes, o sea, nuestro pensamiento se basa en imágenes. Cuando pensamos en, estamos creando imágenes de lo que va a ocurrir. Cuando pensamos en lo que pasa en el futuro y estamos poniendo una imagen negativa, estamos creando una imagen. Nuestro cerebro ve esa imagen y piensa que esa imagen puede ser real. Entonces, claro, tenemos que tener mucho cuidado en las imágenes que estamos generando. Porque si tengo todo el rato una imagen de algo negativo que va a pasar, el ponerme en lo peor para luego alegrarme es terrible. Porque le estoy diciendo al cerebro que eso quiere ir hacia ahí, ¿no? Lo que estoy explicando antes del error de predicción. Quiere ir hacia ahí. Y encima, esta imagen puede que sea real, puede que se dé. Y entonces ya estoy sufriendo y estoy generando pues una visualización errónea. Al final, es una cuestión de trabajar con las estructuras cerebrales que tenemos y utilizarlas a nuestro favor, ¿no? Y tenemos que pelear por hablarnos bien. O sea, el autodiálogo es el 90% de mi diálogo diario. O sea, el 90% de lo que digo cada día me lo estoy diciendo a mí. Si me digo cosas negativas, tú no puedes. Anda, siempre te pasa algo. ¿No ves? Es que la gente es mala. Y es que, fíjate, siempre todo el mundo tiene suerte menos tú. Te empiezas a decir cosas de esas. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que estás yendo hacia ese punto, ¿no? Y además de lo que nos decimos, tenemos que tener presente el principio de coherencia. Que es, lo que nos decimos tiene que ir en la línea de decimos, hacemos, pensamos y sentimos. Cuando vamos a la misma línea todo, entonces estamos yendo bien. Si no, te llevan de un brazo para un lado y de una pierna para el otro. Y estás como, tú no puedes permitirte, si quieres conseguir algo, pensar que no lo vas a poder hacer. O sentir que no lo vas a hacer. Unas emociones negativas con respecto a eso, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hace que nuestro cerebro trabaje en consecuencia. Y todas estas cosas tenemos que enseñárselas a nuestros hijos, ¿no? Y decir, el poder del pensamiento en positivo. No tenemos que tener miedo a que las cosas no se cumplan. No, es que, fíjate, y el miedo al fracaso, ¿no? Pues no, es que eso es una gestión que tenemos que enseñar desde el principio. Es decir, es que en la vida muchas veces vas a, las cosas no van a salirte muchas veces mucho más que las que sí te salen. Pero que no salgan es parte del proceso. Es parte del proceso, ¿no? El aprendizaje maravilloso. Sí, yo es que veo además que hay dos cuestiones. Una que somos, mira, cuando empecé a meditar con Yodis Pensa, tiene una meditación que es brutal porque es para conectar con emociones elevadas. Entonces, a mí me hace gracia porque si tú le preguntas a cualquier niño si sabe lo que es el miedo, te va a decir que sí. Si le preguntas qué es la rabia, te va a saber expresar. Porque además son las emociones como que más se trabajan cuando eres pequeñito, las típicas, la alegría, tristeza. Entonces, bueno, le puedes preguntar el miedo, la rabia, la reconoce. Pero en esta, por ejemplo, en esta meditación a mí me parecía súper curioso porque empieza a decirte, pues eso, emociones elevadas que yo, algunas es que era como, Dios mío, no había oído esto. O segundo, cómo narices se siente esto. Porque eran emociones que, o sea, a lo negativo siempre te lo enseñan. Pero positivo sí, bueno, felicidad y así. Pero ya emociones de salud y agradecimiento y no sé qué y ser creador. Y tú dices, vale, ¿y eso? ¿Cómo se siente eso? ¿Sabes? Porque estamos educados, eso, entre el pensamiento negativo y que estamos más educados en emociones negativas. Es que es un doble, porque emociones más pensamiento. O sea, es que... Me encanta. Y además... Es la bomba ahí, ¿eh? Es que nos pongo en el libro las decisiones que tomamos. Tomamos decisiones de dos maneras. Nuestro sistema de toma de decisiones normal, ahí las emociones son cruciales. Son la clave de todo. Y en el de emergencia también. O sea, las emociones siempre están. ¿Y qué ocurre? Que no tenemos, tenemos que aprender a reconocer nuestras emociones. Y fíjate, estamos hablando de emociones básicas todo el rato. Alegría, tristeza, miedo. Pero alegría, yo te podía empezar a decir subidón, holglorio... O sea, empezamos a decir sinónimos, pongo en el libro un montón y digo, pues ahora ponme estas 14 emociones parecidas a alegría, ¿no? Pónmelas en este mapa, en un mapa que pongo de 10 por 10. Y entonces ahí aprendemos a reconocer las emociones que estamos teniendo, que es muy importante. Es decir, estoy teniendo esta emoción, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Esta emoción la dejo libre o la regulo? Volvemos al ascensor. ¿Regulo la emoción que tengo aquí con este personaje que me está, que vivo aterrorizada con él o no la regulo? Y eso es crucial, ¿no? Y además, lo que pongo también es que tenemos el sistema de funcionamiento de nuestro cerebro va de la siguiente manera. El cerebro toma una decisión emocional, inconsciente, 0,5 segundos antes de que tú actúes. Entonces ahí el cerebro dice, haz esto, pero 0,2 segundos antes de que actúes, tú eres consciente de ello, ¿no? Ay, Miquel, ¿te me has quedado? Te me has ido. No sé si el resto de gente me oís, porque a mí se me ha quedado como paralizado. Se está parando. ¿A mí me veis? Porque yo se me ha quedado paralizado, Miquel. No sé si a mí me oís. Vale, voy a invitar. A ver, voy a invitar a Miquel. Le voy a volver a invitar, ¿vale? Porque no se ha cortado. Miquel, que te hemos perdido. Ahí va. Perdonad, me he caído. Si estabas hablando, te voy a invitar. O sea, te has perdido en lo que nos estabas contando. Ya no me acuerdo si nos estabas contando. ¿Los 0,5 segundos? Sí, ahí. Vale, pues comentaba eso justo. Que 0,5 segundos antes de que actúes, tu cerebro toma una decisión y te dice, haz esto. ¿No? Entonces, 0,2 segundos antes eres consciente de ello, ¿vale? Y ahí es cuando puedes cambiar. Ahí puedes conscientemente decir, no lo hago. Y ahí es cuando empiezas a crear un nuevo circuito neuronal, ¿no? Yo tengo sed y me dice que coja este, que beba agua. Muy bien, de manera automática. Pero a veces puede ocurrir que me diga, bebe agua. Y digo, no, me paro. Hago otra cosa por cualquier tipo de razón. Y ahí es cuando puedo comenzar a cambiar. Ahí es cuando lo importante es saber qué quiero cambiar. Para eso conocerse es muy importante. El autoconocimiento, plantearte objetivos. Tener metas, planificar dónde quiero llegar, ¿no? Porque el movimiento por sí mismo no tiene que significar avanzar. O sea, puedo estar así corriendo en una cinta de deporte y no estoy avanzando. Entonces, saber hacia dónde quiero ir, tener un plan, conocerme, todo eso es muy importante. Pero el cambio es posible. Lo único que el cambio tiene que ser posible a nivel consciente. Y tiene un pequeño coste energético. Se lo tenemos que tener claro, por lo que hemos dicho de los hábitos. Pero nuestro cerebro está programado para hacerlo. Está programado con la neuroplasticidad y con la neurogénesis, que son las neuronas nuevas que vamos generando todos los días. Porque todos los días creamos miles de neuronas nuevas. Entonces, está programado para ello, para cambiar. Con relación a lo que me has hecho, te quería hacer dos preguntas porque más vamos a llevar, bueno, nos quedan unos minutos. Pero a lo mejor se nos alarga un poquito, Miquel. Yo no sé si tú puedes. Porque yo en tu libro creo haber entendido como que utilizas, para hacer este cambio habría que cambiar en hábitos, creencias y autoconocimiento. El autoconocimiento nos ha hablado ahora a estas últimas cosas. En hábitos también hemos hablado. Entonces, no sé si son estos tres ámbitos en los que habría que cambiar para cambiar nuestra mente. Y luego de herramientas, yo sé que en tu libro hablas eso de la meditación, de las visualizaciones, del pensamiento positivo, atención plena. No sé si estas son como las más conocidas o cada uno podría elegir sus herramientas de yo lo voy a hacer así o no sé muy bien. ¿Cómo podría ser este cambio? Pues, a ver, en cuanto a los componentes de la felicidad, sí que es verdad que la ciencia te dice una serie de componentes que en general producen felicidad. Y yo siempre digo que esto es como una paella. Que hay gente a la paella le gusta con carne, caracoles y pollo y a otros gusta con marisco y con lo que sea. Entonces, sí que es verdad que cada uno de nosotros tenemos que conocernos a ver qué le echamos a esta paella para que nos guste. Los hábitos generan creencias. Esas creencias están ahí, pero podemos cambiar las creencias. Cambiando hábitos, nosotros lo que vamos haciendo es cambiar las creencias que están detrás de ello. También nos ayuda mucho a cambiar las creencias una de las herramientas que están ahí, que es aprender. El aprendizaje es fundamental. Yo os decía al principio, yo tengo siete títulos universitarios, incluido un doctorado, pero es que este año estoy apuntado a tres másters. Soy tres como profesor y tres como alumno. Y no hace falta hacer másteres. El caso es aprender, aprender. Siempre estar aprendiendo. Siempre estar en continuo aprendizaje. Ya como camino vital. O sea, que tu cerebro aprenda desde cero a algo es maravilloso. Eso es una herramienta increíble. Yo si alguien está diciendo, estoy en cambio de mi vida, necesitaría hacerlo. Y diría, apúntate a algo que para ti sea... ¿Te gusta bailar? Jamás he bailado. Pues a bailar claque. Apúntate a bailar claque. Venga. Y que vayas ahí, que seas un auténtico inútil. Que pises, que estés ahí. Eso es increíble para el cerebro. El aprendizaje. También pasar a la acción. Pasar a la acción es una de las cosas que muchas veces nos quedamos. Y decimos, estamos en este punto, pero dar el paso y empezar a hacerlo, eso es lo que más muchas veces nos tira para atrás, ¿no? Yo ahí siempre digo que lo mejor que podemos hacer es... O sea, planificar es fundamental. Saber hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, etcétera. Pero una vez que vamos ya a hacerlo, yo lo que digo es quemar las naves. Quememos las naves. Entonces, no podemos intentar hacer algo. Cuando vamos a dejar de fumar, no podemos intentar dejar de fumar. Se deja de fumar. Vamos. Dejamos de fumar. Pasamos a la acción y lo hacemos. Porque mi cerebro, si sabe que es una intentona, pues dice, va, este está, este nada. Luego se echa atrás, no te preocupes. No, no, no. O sea, quemo las naves. Quemo las naves directamente, ¿no? Una de las técnicas que también hablo en el libro, que me gusta mucho, es el fake it until you make it. Que es, hasta que lo consigas, fíngelo. Porque tu cerebro, si le estás... O sea, si quieres ser feliz, sonríe. ¿Qué tal estás de pena? Pero estoy sonriendo. Pues solamente por eso tu cerebro ya se empieza a creer, por utilizar estos músculos faciales. Se activan zonas automáticas en el cerebro de, oye, que se está feliz. Sí, pues ya ves, está con la cara así, se está encendiendo esta zona. Pues parece que está feliz, hombre. Es decir que, fíngelo, vete a por ello. Me refiero a fíngelo, pero con el convencimiento de que va de allí. Y es que, al final, existe una cosa que se llama el umbral, ok, en nuestro aprendizaje. Que es que aprendemos, aprendemos, aprendemos y nos quedamos aquí. Porque aquí, funcionalmente, está muy bien lo que hacemos. Pero podemos subir de aquí muchísimo. Y podemos llegar mucho más arriba. Lo que pasa es que para llegar de aquí arriba tenemos que romper un techo de cristal, que es ese punto de aquí nosotros no podemos pasar. Sí puedes pasar. Ahí es cuando le dedicas tiempo, cuando le dedicas tu entusiasmo, mucho más esfuerzo. Porque aprendes muy rápido hasta aquí. Pero a partir de aquí necesitas mucho más esfuerzo. Pero puedes subir mucho más arriba que lo que estás haciendo. Entonces, eso es con dedicación, con convencimiento. Mira, con respeto a lo que has dicho, hay dos cuestiones. Y mira, yo cuando empecé a leer eso, que digo mucho, yo dispensa, porque decís todas muchas cosas parecidas. Él hablaba también siempre de aprender cosas nuevas porque es lo que crea nuevas conexiones. Decía, si tú quieres cambiar tus conexiones cerebrales, aprende cosas nuevas porque el cerebro dejará de utilizar unas. Decía, pues si tú te lavas los dientes con la derecha, te los lavas con la izquierda. Si tú te levantas siempre por la... O sea, cosas súper básicas. Si siempre te levantas por la cama de la derecha, pues ahora te vas a levantar por la izquierda. Si siempre enciendes la luz con no sé qué, enciendes. Porque ya es cambiarle al cerebro y ya le estás haciendo así. Y le estás desmontando sus conexiones cerebrales para crear otras nuevas. Y también con respecto a lo de sonreír, que es el truco. Yo me lo he hecho estos días, estos meses. Entonces, Nacel, ya no sé, también hablas mucho de neurociencia. A mí me encanta porque decía que, fíjate, que la utilización del móvil, porque ya hablan mucho de las posturas y de cómo eso afecta al comportamiento, al pensamiento positivo y todo. La postura precisamente del móvil que hace estar encorvados, hace justo una postura en la que es justo la tristeza. O sea, yo, por ejemplo, estaba muy preocupada por todo el uso de redes sociales, de estar metidos así, porque la postura que está generando es una postura totalmente contraria al optimismo, que hay muchas veces que no nos damos cuenta en cosas súper básicas y tontas, pero dices, vale, tu cuerpo, cuando tú te pones así, te pones... Dice, ah, vale, estamos contentos, estamos fuertes, vamos a por todas, ¿no? Que si estás así. Sin ninguna duda. Y es que, además, lo que ocurre... Fíjate, esto yo lo utilizo mucho con los deportistas. Para la gestión del error. Los deportistas tienen muchos errores, muchas veces. Entonces, ¿cómo se utiliza...? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer con un error? Levantar el pecho, levantar la cabeza. ¿Qué haces con esto? Lo primero de todo, te entra más oxígeno y puedes practicar la respiración diafragmática. Y cuando haces eso, cuando entra oxígeno con la respiración diafragmática, estás tocando el nervio vago, que ya de por sí mismo te está relajando. Además de todo eso, como tienes el cuello estirado, facilita que todos los nutrientes entren y salgan del cerebro con todos los neurotransmisores, etcétera. Cuando estás así, estás todo lo contrario, ¿no? El pecho lo tienes hacia adelante, está bloqueándolo, los pulmones los tienes encorvados. Entonces, lo primero que les digo es la postura que de manera natural salga así. Claro, la postura de manera natural salga cuando sale así. Cuando lo entrenas, tienes que entrenarlo. Entonces, si lo entrenas, cuando ocurre eso, tienes que tener como una rutina después de un error. La rutina después del error es esta, esta, esta. Tienes que pensar esto, esto, esto. Tienes que actuar así. Y entonces, después de todo esto, es cuando tú estás en disposición de poder volver a competir. Si no, no estás en disposición de poder volver a competir. ¿Qué va a ir a todo otro error? Estás pensando, ay, 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 lo que ha ocurrido, vuelves a lo mismo. Estás utilizando recursos cerebrales para dar vueltas a un error. Entonces, no estás utilizándolo para otras cosas. Es que es así. Utilizamos todo nuestro cerebro, pero a la vez solo el 2% de nuestro cerebro. Entonces, si activamos unos sistemas de emergencia o pensamos en exceso sobre algo, hay otra cosa que no está funcionando. Por ejemplo, acabamos de comer, se va muchísima, muchísimos recursos a la digestión y estamos atontados. El cerebro nos dice, duérmete un rato porque no te voy a dar mucho recurso. O sea, quédate así grogui. O sea, no vas a poder pensar mucho porque estoy ocupado en que se hiciera eso. Entonces, la postura física y los pensamientos están muy ligados, muy unidos, sin ninguna duda. Y otra cosa que también, en relación con lo que estábamos hablando del aprendizaje, que además era una pregunta que hizo una seguidora, porque, bueno, muchas veces se dice que a partir de una determinada edad uno no cambia porque no, bueno, a partir de los 50, no sé qué edad dicen, ya no se puede cambiar. Y sí que preguntaban si con la edad hay esas pérdidas de memoria o de... Sí, vamos, si en este ámbito da igual, yo creo que da igual la edad que uno tenga en el propósito de cambiar y de evolucionar, pero eso que es... Siempre dicen que hay un deterioro cognitivo. Entonces, si esto es así cierto y si se podría trabajar también. Bueno, el cerebro es el órgano que menos envejece. O sea, el cerebro es que realmente es el órgano de todos los que tenemos para el cual el paso del tiempo es lo mejor de todo. Pero sí que necesitamos ejercitarlo. Y lo tenemos que ejercitar en general de que para el deterioro cognitivo las tareas que mandan principalmente son tareas para desarrollar habilidades para utilizarlo, para salir de la zona del confort. Es decir, te mandan actividades físicas que no hayas hecho, actividades mentales, te mandan muchísimos aspectos. Pero lo más importante de todo es que tu vida tenga un sentido. Es que si tu vida no tiene un sentido, el cerebro empieza a percibir que no tiene una función real. Entonces comienza a dedicar menos recursos a la propia supervivencia. Porque lo que está ocurriendo es que no hay una tarea, un objetivo que tenga que hacer cada día. Y eso hace pues que perdamos habilidades de todo tipo, cognitivas, emocionales, etc. Entonces, no es verdad que el refrán es el perro viejo no aprende trucos nuevos, sino que es absolutamente todo lo contrario. O sea, a medida que va pasando el tiempo, tenemos muchísimo conocimiento y muchísimas habilidades para poder coger información y conocimiento y relacionarlo con otro conocimiento. Tenemos mucho conocimiento transversal, mucha experiencia y tenemos una capacidad de aprendizaje muy elevada. Lo que ocurre es que cuando somos niños dedicamos muchísimas horas y muchísimo entusiasmo a aprender algo. Y cuando somos mayores, muchas veces no tenemos tanto tiempo para dedicar a aprender algo, no dedicamos tantas horas y somos mucho más sensibles al fracaso. Lo que digo en el libro también es que los niños no tienen ese fichero de todo lo que podría salir mal dentro de su programa. O sea, ellos disfrutan, el momento lo hacen, ganan, pierden, bueno, pues qué bien. Nosotros, qué vergüenza, qué fracaso sería el que me digan, etc. Pero tenemos que tener presente que hay muchísimas personas que con ideas avanzadas se ponen a hacer lo que siempre han querido. O sea, pongo muchos ejemplos en el libro que se ponen, que ponen una empresa. El de los carritos McLaren fue un aeronáutico, un ingeniero aeronáutico que se jubiló y le dio a su hija a pelearse con el carro y dijo, pues voy a hacer uno con materiales con los que hacemos los aviones y ya verás qué bien se te va. El coronel Sanders también, pero tenemos ejemplos absolutamente de todo. En la vida real, tenemos ejemplos, estaba presentando el libro Milbao y un señor de los que estaba allí con setenta y tantos años hacía Ironman. O sea, se iba a hacer un Ironman la semana siguiente a Bélgica con setenta y seis o setenta y siete e iba a correr quince kilómetros o a andar cinco mil y a hacer bici cien. Y era un señor que dice, no, yo he empezado a hacer esto porque siempre me ha gustado el deporte y siempre se puso con ello, ¿no? y lo vemos en la universidad y siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho que yo cuando cuando vivía en Madrid al lado de Plaza de España pues vivíamos en un edificio que había, estábamos mucha gente joven de una zona pues que había vida nocturna frente de mi casa había una discoteca y ¿qué ocurría? Pues que por la noche en la discoteca se montaban a veces unos jaleos tremendos, ¿no? Salían un montón de personas que has mirado mal a mi chica que no sé qué que te pego que no te pego con la cubata y con de todo y era y eso pues nosotros salíamos todos los vecinos los chicos ahí y decían me están liando madre mía a la ventana todo esto parecería normal si no fuese porque la media edad era de más de 75 años es decir y ellos estaban ahí pues eso has mirado a mi chica que este chicos no sé qué que este es mi novio y etcétera es decir siempre digo que hay muchas personas que igual llegan a esa edad y les gustaría eso no significa que todo el mundo tenga que hacerlo lo que digo es que hay personas o sea cientos de personas por las que yo veía porque cortaban la calle que ya en esa edad quieren conocer a personas quieren salir quieren divertirse y quieren hacerlo así y lo hacen y directamente lo hacen eso es lo más importante y hay otras personas que igual están cuidando de los nietos y otras están haciendo a irmanes pero que o sea no hay no hay un límite a eso no tenemos el presidente de los Estados Unidos no sé qué tiene 80 encantos y está a la mañana en un sitio dando un mitin 4.000 kilómetros viaja y al mediodía en otro y luego a las 8 de la tarde en otro sitio otros 3.000 kilómetros una caña que decimos madre mía o sea nosotros bueno nosotros cualquier persona joven le metes esa caña y dirías no puedo más me tengo que dormir pues vemos que no que todo depende también de este es el que manda y está diciendo venga vamos pero necesitamos entrenarlo necesitamos entrenarlo para todo al final tenemos que acostumbrarnos a pensar de la manera apropiada y sobre todo a tener esa confianza de que podemos conseguirlo de que lo vamos a hacer me ha parecido fundamental lo que has dicho porque muchas veces hay personas mayores que decimos es que se ha dejado como morir sabes que como ya ves que esas personas me ha parecido súper importante lo que has dicho de tener en la vida pues un sentido a tu vida porque yo creo que a lo mejor muchas personas que ya llegan a una determinada edad y dicen vale yo ya lo he hecho todo ya tengo mis hijos ya están cuidados ya tienen sus nietos ya tienen su vida y como el no encontrar y ahora a qué dedico yo mi vida entonces yo creo que esas personas a lo mejor se dejan sí pues ya no tienen motivación y oye que tu motivación puede ser yo qué sé ponerte a hacer teatro o lo que cada uno le dé pero me parece fundamental eso que yo creo que muchas personas a lo mejor a una determinada edad dicen vale ya ya he cumplido María Galeana la actriz de ¿cómo se llama? la serie esta de la uno que lleva no sé cuántos años de la transición ¿perdón? la que sabe ah no en cuéntame cuéntame la abuela pues esa mujer se comenzó cuando después de jubilarse y es una actriz que a mí me fascina me encanta no le gustaba el teatro y demás pero después de jubilarse comenzó y se hizo actriz ¿no? tenemos ejemplos continuamente y es que a mí hay una cosa que sí que me preocupa que desde luego lo decía también en la presentación y yo en el INE existen unas estadísticas sobre felicidad la última es del año 2017 ahora ya toca hacer o sea antes del COVID que el COVID ha sido muy duro para todos a nivel psicológico y en esas estadísticas uno de los aspectos que preguntan bueno aparte de cuántos si es feliz cuántos momentos felices ha tenido la persona en los últimos en los últimos días tiempos y demás las estadísticas son terribles pero hay una que es el sentido de la vida si su vida tiene un sentido y es que aproximadamente el 40% de las personas decían que su vida no tenía sentido casi la mitad de las personas estamos hablando de 2017 entonces si no tiene sentido si estamos en esa zona de confort yo entiendo que si tu vida no tiene sentido al final tu cerebro no pelea por seguir adelante no está mandando las órdenes apropiadas a tu cuerpo para que tu cuerpo no enferme para que tu cuerpo esté sano estamos hablando siempre del efecto placebo o sea tenemos una capacidad de autocurarnos esto no es esto no es algo no sé cómo decirlo esotérico de esto no o sea es que en los hospitales en los hospitales tenemos psicólogos que trabajan para que las personas con autohipnosis se curen enfermedades como el cáncer y están diciendo tú manda a tus samuráis a luchar contra el cáncer visualiza que tiene samuráis en la sangre y que van allí estoy hablando de psicólogos y de hospitales públicos es decir que nosotros tenemos la capacidad para para autocurarnos en muchas enfermedades lógicamente eso lo están combinando con 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 quimioterapia y normal o sea es decir que no nos dedicamos solo a eso sino que eso ayuda muchísimo estoy hablando del cáncer como una enfermedad durísima imaginaos en todo lo demás en cualquier tipo de enfermedad nuestra manera de pensar ayuda muchísimo a curarnos y es que el efecto placebo es eso a veces la medicina que te dan te dan una pastillita con agua dentro te dicen que es la medicina y tu cuerpo te cura antes ¿qué ocurre? que también hace lo contrario si yo me pongo a pensar que me voy a poner malo que estoy esto en negativo malo la vida es sensible ¿no ves? ya tengo un achaque ya empiezo a el cuerpo coge y dice este está pidiéndome un achaque vamos directo o sea el cerebro dice eso al cuerpo y el cuerpo enferma ¿no? y cuando tú te levantas y tienes un objetivo y algo que hacer y demás pues tu cerebro trabaja todo lo que puede para que tu vida tenga sentido y siga adelante eso no significa que te puedas coger cualquier cosa que te atrepelle un autobús lógicamente pero tu cerebro trabaja para ti si mira con respeto a la enfermedad porque ya sí que vamos a terminar que nos hemos pasado me quería decir una cosa con respecto a la enfermedad y luego te voy a hacer la pregunta como final que no te la había dicho que te lo iba a hacer pero te la voy a hacer en cuanto a la enfermedad hombre yo por por lo que he vivido durante estos siete años de mi vida y que es la mayor parte es mi cuenta ¿vale? por lo que yo creé mi cuenta y la mayor parte de mi comunidad pues son personas que tienen patologías y suetopatologías crónicas y de estas así invisibles que son tan complicadas de gestionar porque a ti la cara te la ve muy bien pero la fatiga crónica ni te la ve la fibromialgia sensibilidad química quiero decir tú físicamente pues estás más o menos bien pero luego pues hay una serie de de sintomatología pues que hace que la vida sea bastante compleja a veces de llevar porque si no te duele una cosa te duele otra si no no puedes comer si no no puedes dormir si no bueno es un poco así loco pero es verdad que yo sí que he comprobado yo sigo teniendo las mismas patologías las mismas sintomatologías pero es cierto que la forma en la que yo lo vivo a mí no me quita los síntomas pero sí me hace vivirlos de otra forma y esto vamos lo puedo decir yo porque porque lo experimento y a mí sí me cambió mucho yo entender cómo la enfermedad la vibración que tiene energética porque más que una vibración es una vibración bajísima las conexiones cerebrales que generan el cerebro y salir de esas conexiones cuando uno se mete en la enfermedad y en los síntomas y genera esas conexiones tiene su complicación y salir de ahí se puede porque yo lo he hecho pero es cierto y lo que decías bueno hay gente que también es muy positiva yo seguía una cuenta de una mujer súper positiva y súper fuerte y se murió el cáncer o sea que eso te puede pasar también no queremos decir que no pueda pasar pero es cierto que si tú tienes una enfermedad muy grave y además tu pensamiento es negativo el hecho de que acabe mal la cosa tiene más probabilidad de que si uno lo lleva de forma positiva esto es como las personas que llevan toda su vida cuidándose muchísimo en la alimentación en todo y de repente se cogen un cáncer terreno esas cosas ocurren pues sí ocurren pero cualquier médico te diría yo desde luego haría para evitar el cáncer es decir al final tenemos que hacer todo lo posible para como muy bien dices que dentro de nuestros cuidados está el pensar apropiadamente es que no tengo es que hay esto no es que tenga o sea yo mi punto es ciencia ciencia y ciencia y de hecho hay muchas cosas que yo sospecho que ocurren y que cuando hablamos por ejemplo de física cuántica lo que ocurre es que tenemos muchas hipótesis yo no hablo de cosas que sospecho que ocurren porque como no hay ciencia detrás de todo eso digo podría decir parece que pero en este caso no en este caso sí que digo y afirmo vamos taxativamente que nuestra manera de pensar influye en nuestra salud sin ningún tipo de duda además esto que estás hablando de dar vueltas y de la vibración nosotros nos auto hipnotizamos muchas veces porque nos hacemos auto hipnosis estamos en una situación y entramos en el bucle en el bucle en el bucle y puede ser positivo o negativo entonces en cualquier momento podemos salir pero como siempre entrenamiento entrenamiento mental entrenamiento y tolerancia al fracaso y decir pues lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer pero sí que estoy de acuerdo contigo en que en algunas personas hay tiene un resultado tremendo increíble o sea puedes curar alergias puedes o sea es decir que la posibilidad de la curación es brutal y además claro dices estas personas se curan por el cáncer o por lo otro pues lógicamente lo otro ayuda se curan el cáncer por la quimioterapia por lo otro pues lo otro te ayuda muchísimo muchísimo a curar pero no podemos generalizar en todos los casos porque pues no sé no podría tendríamos que medir de una manera que realmente no lo podemos medir a día de hoy tendríamos que medir cómo esa persona de toda su vida ha estado entrenando programando trabajando en ese sentido ¿no? por eso cuanto antes empecemos a trabajar en sentido positivo pues mejor está claro así que pero vamos que tiene mucha influencia en nuestra salud y tenemos que hacer todo lo posible por cuidarnos siempre tengamos lo que tengamos tenemos que hacer todo lo posible por cuidarnos y tenemos que trabajar con cariño hacia nosotros mismos con resiliencia ¿no? decir joder es que no lo debo estar haciendo bien o es que no o sea es que al final el pensamiento positivo es una manera de vivir que encima tiene un montón de consecuencias que son solo positivas ¿no? que son solo buenas entonces tenemos que procurar hacerlo pero como digo gestionando la frustración de que en momentos determinados no lo consigamos yo es que llevo ya digo llevo 30 años meditando intentando centrarme en el presente y muchísimas veces me descubro viajando en el tiempo y pensando en negativo ¿qué me queda? pues después de 30 años fracasando decir venga vuelve a por ello vuelve a hacerlo pues te voy a hacer la frase bueno tengo aquí el libro bueno en el libro yo la segunda parte ya te digo que todavía no la he empezado creo que es donde pones pues muchas herramientas que podemos hacer porque me hacían preguntas seguidas si todo el mundo podía ser positivo y tener un pensamiento optimista que yo creo que la respuesta es que sí que todo el mundo puede otra cosa es que en el fondo en el fondo en el fondo se quiera pero yo creo que puede todo el mundo puede entonces yo creo que en tu parte pues pones muchas aquí hay muchas herramientas a mí me gustaría hacer la pregunta porque siempre se dice qué es la felicidad y si uno es feliz constantemente porque yo no creo que uno sea feliz constantemente yo creo que se tienen momentos de felicidad pero otra cosa es que tú la mayor parte de tu día estés en presente la estés disfrutando y estés aceptando tu vida que ocurre cada día porque a lo mejor has perdido el bus has llegado tarde pues bueno te he puesto mal de una forma u otra entonces soy feliz es que el término felicidad es muy abstracto en realidad es feliz todo el día y todo pues no siempre pero a lo mejor vivir con esa aceptación de que también hay emociones negativas de que también te pasan cosas malas de que también te puedes poner de mala leche eso de qué es la felicidad y me encanta porque la puedo ligar con lo que me has preguntado antes que no he respondido de las emociones ¿qué son las emociones? no nos ponemos de acuerdo ninguno porque dices no es que no se ponen de acuerdo entre los propios psicólogos entre los propios neurocientíficos que se ponen de acuerdo de lo que son las emociones es tremendo ¿qué es la felicidad? pues vaya pregunta ¿no? tremenda está claro lo que decía la ciencia dice que hay algunos componentes que dan felicidad sobre todo el más importante es amar y de hecho hay algunos estudios que dicen si amas al final es que eres feliz ¿no? es el componente más importante de todos pero luego hay otros como el ejercicio físico las amistades bailar lo pone uno de ellos hacer el amor la música existen muchas cosas y ahí es cuando digo lo de la paella ¿no? pero yo si tuviese que definirlo y yo creo que hemos hablado de ello a mí me parece que por supuesto la vida tiene momentos duros complicados hay emociones negativas y demás pero lo que es levantarte y tener un sentido en tu vida que ese sentido lo puedes encontrar con algo que quieres hacer una meta que quieres alcanzar alguien a quien amas y quieres hacer feliz o quieres ayudar lo que sea a mí me parece que eso para mí es la felicidad es decir ahí hay un punto que a partir de ese momento esa persona si tiene un sentido de su vida va a encontrar momentos gratificantes seguros y va a tener que gestionar ¿no? los momentos que pues que oye vas fracasando y que estás haciendo las cosas mal o que te dan malas noticias ¿no? pero estoy totalmente de acuerdo que es que la felicidad desde luego no es el dinero porque no lo es y eso sí que la ciencia lo ha dicho a partir de una cantidad a partir de ahí en Estados Unidos se ha calculado 70 y no sé cuántos dólares a partir de ahí como si tiene 70 y no sé cuántos mil millones de dólares da igual vas a ser igual de feliz ¿no? entonces sí que hay un componente de que tu vida tenga sentido ¿no? y pelear por algo y casi siempre está el amor metido en eso y cuando hablamos de amar es amar a personas amar a lo que quieras a ti mismo eso es sí pues bueno y si quieren trabajar el pensamiento positivo que hacen se compran tu libro ahí hemos llegado a la clave o te piden una sesión una de ellas bueno además lo bueno que tienes es que todos los días en cualquier momento de nuestra vida podemos empezar ya a cambiar y bueno con algunas de las técnicas que pongo y con todas las que hemos hablado ¿no? con todo lo que hemos dicho y admirar el lado positivo de la vida de las cosas al terminar el cerebro en ello y desde ya mismo podemos hacerlo y por supuesto si no nos gustan las cosas si tenemos dolor dolor emocional si tenemos dolor físico vamos al médico si tenemos dolor emocional nos quedamos quietos y seguimos igual no tenemos dolor emocional tenemos emociones negativas si estamos sufriendo emociones malas tenemos que cambiar y podemos cambiar así que planificamos sabemos hacia dónde vamos lo decimos y a la acción funciona bien yo creo que es un poco tener voluntad también muchas veces el ser humano nos encanta quedarnos en bueno pues será nuestro cerebro que no quiere consumir en el aspecto victimista es mucho más fácil quedarse ahí que decir vale esto es lo que tengo siento toda esta mierda que hay aquí pero voy a trabajar para cambiarlo y yo creo que es es voluntad y también creo que cada uno tiene su momento y su camino y bueno pues el crecimiento personal a cada uno le llega en el momento que le llega y totalmente y cada uno va aprendiendo cosas sobre la marcha lo que no podemos lo que no podemos es decir ay si yo esto lo hubiese sabido antes lo que yo eso trae las cosas que digo por cierto una de las herramientas que hay es no quejarse y hablo de las herramientas un montón de verdad que sí pero quiero terminar con este pensamiento con una pues con una reflexión que la vida está para vivirla no para sobrevivir o sea está para de verdad vivirla y cuando decimos esto yo lo hubiese sabido antes si yo volviese a los 18 años y con todo esto que sé yo me gusta hacer el ejercicio contrario si el de 18 o la de 18 volviese ahora y te diera a ti esa energía esa irreverencia esa tolerancia al fracaso esa energía para decir venga hazlo consíguelo venga atrévete venga vamos adelante ¿no? yo todo el mundo dice cuando las personas se van a morir se arrepienten de lo que no se arrepienten de lo que han hecho se arrepienten de lo que no han hecho de lo que no se han atrevido a hacer ¿no? entonces en ese punto tenemos que vivir la vida no sobrevivir ¿no? y para eso tenemos muchísimas veces muchas más capacidades herramientas energías de todo para conseguir hacerlo ¿no? y tenemos que ponernos a hacerlo y atrevernos a hacerlo pasar a la acción y vivir la vida yo también me gustaría dar un último apunte porque muchas veces también como que se pone en un pedestal la felicidad y a lo mejor esa falsa felicidad que hay que estar siempre contentísimo para mí lo que te decía felicidad mejor es un poco de aceptación de cómo es tu vida que es que hay momentos malos hay emociones negativas pero que como en lo general sea bueno todo porque sí yo en estos momentos te puedo asegurar yo lo he hablado contigo que tengo unos marrones ahora que no sé ni qué leches a ver con ellos pero bueno pues en el global de todo pienso pues sigo teniendo una casa sigo viviendo con mi hijo sigo teniendo entonces que no es esa falsa felicidad de que es que hay que estar contento por narices oye que es que hay días que estás cabreado con todo pero que lo global de tu vida pues que siempre hay cosas buenas que ver es que dices bueno pues miro a mi hijo a la cara tengo comida o sea es un poco apreciar también que sabes que tienes momentos malos que tienes emociones negativas pero que tienes muchas cosas buenas que muchas veces no apreciamos que tenemos agua que tenemos pequeñas cosas que en otros países eso les dan la felicidad entonces a lo mejor no es un falso positivismo de estar a la happy flower sino un poco pues eso de rocío no podríamos nuestro cuerpo no podría aguantar todo el rato estar en una emoción de una intensidad tan alta o sea una emoción de valencia esto también lo explico en el libro la valencia y la intensidad una emoción de una valencia alta y una intensidad alta consume mucho o sea es que no puedes estar todo el día diciendo porque es que te da un patatú hay emociones de valencia positiva e intensidad baja como calma o sea es decir la meditación a mí la meditación me parece que es un momento maravilloso de una intensidad baja pero que tienes una pero tienes una valencia o sea la valencia es placentero o displacentero la intensidad si es muy fuerte o es muy fuerte o sea la mente esa mayoría las veces seguro que las personas felices que esto que hablamos de felices yo me consigo una persona feliz la inmensa mayoría de las veces tengo una emoción placentera pero con una intensidad baja ya no puedo estar todo el día por la calle a veces estoy pero la mayoría de las veces no y es verdad que tengo emociones negativas que son partes de todo de las cosas y al final como bien dices las evalúas y hay fases en la vida pues que estás poniendo las piezas en su sitio que cuando estás poniendo piezas en su sitio y hay problemas que hay que solucionar y que se están solucionando pues a veces se pasa en una época que se tiene una serie de emociones pues que son displacenteras pero el tema es que estás trabajando para poner para ti para tu hijo para tu entorno pues lo que tú o sea lo que tú consideras que es las circunstancias y el escenario apropiado para que seáis felices y eso en sí mismo es lo que hablamos antes del sentido es decir que al final es esta pelea me refiero a pelea estoy trabajando tu vida tiene un sentido y al final tiene un sentido pues que es maravilloso está el amor ahí en el momento que está el amor las cosas se van a colocar en su sitio y a partir de ahí pues volverás a tener una serie de emociones que estarán en esa circunstancia y luego tendrás subidas a emociones de mucha alegre y mucha intensidad y de vez en cuando pues de las otras y es que es como bien dices eso es parte de todo el que diga lo contrario está mintiendo o tiene algún trastorno que además es un trastorno no adaptativo porque sí que me da lo que son las emociones las emociones son respuestas adaptativas y a veces hay que estar triste a veces hay que estar tener miedo a veces hay que tener ira y hay que tenerla porque si no tuviésemos esas emociones estaríamos inadaptados al entorno entonces es así o sea que no es que o sea yo creo que es una redefinición de la felicidad de esto que la felicidad no está todo el rato partiendo de risa que no es que eso gasta mucho así que al final es decir es que mi vida a veces peleo con mucho esto a veces me sacuden pero aquí estoy aquí estoy viviendo no sobreviviendo viviendo viviendo pues Miquel ha sido un placer hablar contigo es un placer conocerte voy a dar a Cris las gracias gracias muchísimo por habernos puesto en contacto por tu libro que lo sigo leyendo y me está gustando decir a la gente que lo lea porque además yo te lo dije es muy fácil de leer porque leer sobre neurociencia no siempre es fácil yo he intentado leer algunos libros que decía yo que soy de letras puras era como Dios mío que me están contando o sea por favor que alguien me explique esto de una forma coherente entonces es verdad que es muy fácil de entender y tengo muchas ganas de llegar a la práctica porque pues sí yo creo que me va a venir muy bien en este momento así que yo solo te las gracias Miquel que me apetece mucho conocerte en persona y habrá oportunidad para ello y nada decirle a la gente que se anime a leer y bueno y a poner en práctica un poquito eso no solo emociones positivas sino también un pensamiento positivo que creo que en ese ámbito todavía vamos un poquito más retrasados totalmente pues nada muchísimas gracias hasta luego chao gracias